Hola y bienvenida, bienvenido a las clases de Krav Maga Online de Academia Bruncower. En estas clases vas a ver una variedad de técnicas que puedas hacerlas en tu casa de manera online conmigo por youtube. Vas a ver los movimientos y luego la aplicación de ellos con un timer al costado o sobre la pantalla. Espero que disfrutes estos entrenamientos y no dudes en comentarme, en hacerme preguntas, en ponerle un like a este vídeo y a suscribirte a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Exercise Rest 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 Gracias por ver el video 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 Rest Exercise Rest 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Rest. 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 Gracias. 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 Rest. Gracias. Gracias. Exercise. Gracias. 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 Gracias.